Esta es la fábrica donde hacemos las impresoras 3D. Somos los primeros productores en serie de impresoras 3D en Argentina y bueno, estamos muy orgullosos de haber mejorado este espacio para que salgan cada vez con mejor calidad. Estas máquinas son ideales para hacer prototipos, maquetas y moldes y están orientadas a diseñadores industriales, arquitectos y para educación. Son muy buenas para aprender toda esta tecnología que es algo que va a ser muy importante en la industria y que aparte es algo que puede brindarnos una gran mejora en productividad. Ha sido un año muy interesante, la verdad que muchas experiencias vividas. Nosotros a fines del año pasado ganamos el premio Sadovsky de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos y en abril comenzamos la entrega de los primeros productos. Este año tuvimos apoyo del FONTAR, de la Agencia de Desarrollo, de Tecnópolis, del INTI, del CMD, de un montón de organizaciones que bueno, la verdad que viene muy bien la ayuda y creo que logramos este año ayudar a establecer lo de la impresión 3D en la Argentina, junto a otros colegas nuestros también, que en el ojo del público se va enterando de las posibilidades que tienen estos equipos. Entonces las muestras en Tecnópolis han sido muy útiles para eso, ahí creo que muchos docentes y escuelas y alumnos han podido verla. La tecnología básica de estas impresoras, como sabemos, está derivada del proyecto llamado RepRap, que se comparte en Internet libremente, como hardware libre, la idea básica de la impresión 3D por FDM. Nuestra empresa, al igual que otras alrededor del mundo, tomó esos datos y aplicó su propia innovación para crear un producto propio. Un producto comercial, o sea, lo que damos es un servicio a las empresas para que no tengan que armar sus propias impresoras, ya que originalmente estaban orientadas a jovistas. De esta forma decidimos comercializarlas y dar todo el soporte, repuesto, provisión de componentes, etc. También quería mencionar que no solo la estamos ofreciendo en Argentina, sino que ya tenemos representantes en Uruguay, en Ecuador y próximamente en todo Sudamérica. ¡Gracias!